Ayer estuvimos en Acapulco, vamos avanzando en todo el plan de reconstrucción. La semana que viene, que vamos a regresar después de esa otra visita, vamos a informar también de los avances que se llevan. Hay alrededor de 40 mil servidores públicos, civiles y militares. Ayer ya empezó a entregarse el apoyo a las familias para limpieza y esto va a mantenerse hasta el día 7. Y a partir de ahí se empiezan a entregar ya los fondos para la construcción y reconstrucción de las viviendas. Ya hay más abasto de agua. Estamos a punto de lograr que se tenga el abasto de agua antes del huracán. En restablecimiento de toda la energía eléctrica está al 100. Y muy cerca de lograrse que tengan conectividad todas las viviendas. La energía que se consumía antes del huracán, 68%. También sigue la búsqueda de desaparecidos. La Marina tiene un operativo en toda la bahía. En embarcaciones que se hundieron. Hay 31 personas. La mayoría, se piensa, están en el mar. Se entregaron apoyos a 32 mil familias para limpieza. Hoy se va a repetir. Se va a llegar a la misma cantidad. Así hasta el día 7. Estamos hablando de 250 mil familias.